El nombre del Club América y del Club de Fútbol Monterrey Estamos profundamente consternados y enfurecidos con lo sucedido en el estadio corregidor en la ciudad de Querétaro Nuestra solidaridad para con las familias de las personas heridas el día de hoy Por respeto a todos ellos, hoy no daremos rueda de prensa Ojalá se investigue a fondo lo sucedido y no se repita Hoy es un día triste para el fútbol en México Con su permiso, buena noche Buenas noches